Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Examen de emisión 31 de mayo. La figura del comisionado ha comenzado a desgastarse y es difícil que siga resolviendo todo. Aceptó el diputado Silvano Aureoles Conejo, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Los temas fundamentales de su encomienda creo que incluso se están quedando rezagados por atendiendo más temas políticos. Criticó que los michoacanos hayan tenido que llamar a la federación para realizar el trabajo que a ellos les correspondía desempeñar. Qué vergüenza que los michoacanos no pudimos resolver. No hemos podido resolver. Y hayan tenido que mandarnos a alguien para que nos resuelvan las cosas. Que los michoacanos que están en el poder, los que les toca, hayan tenido mejor que mandar a alguien para que les resuelva. Aureoles Conejo, que se ha debilitado el movimiento de los autodefensas ante las posturas encontradas de algunos de sus liderazgos. Es preocupante porque yo creo que el movimiento auténtico de las autodefensas, de quienes se encabezaron, ya no sé qué pasó. Porque unos dicen que sí suman a la fuerza rural, otros que no, luego que anuncian que sí, luego que siempre no, eso debilita mucho un movimiento que yo creo que gracias a él fue posible detener esta ola de violencia. Descartó que el comisionado, Alfredo Castillo, sea el responsable de la fractura entre los diversos liderazgos e integrantes del movimiento. Pues ni una cosa ni la otra, tengo elementos para afirmarlo. Yo creo que las dificultades son normales, es un movimiento que nació en medio de una situación muy crítica. Castillo ayer dijo que ahora va a ser fuerza ciudadana, eso suena ya como partido político. Finalmente, dijo que la situación en el Estado no ha llegado a su fin y el presidente de México, Enrique Peña Nieto, lo sabe al haber reconocido que aún no se debe cantar victoria. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.